Después de la restauración del atrio, se procedió a limpiar las jardineras y a sembrar 150 rosales. Además, con la finalidad de rendir homenaje a todos los catequistas y padres de familia que, en cualquier parte, defienden la vida desde su concepción y educan a los niños en la fe, se puso una base para sostener una escultura, al mismo tiempo que se cubrió con tesontle una de las paredes. La escultura de bronce muestra a Jesús sosteniendo en brazos a un niño y abrazando a una niña, en alusión al momento en que en el Evangelio afirma que el reino de los cielos es de quienes son como ellos, y pide que dejen que se le acerquen. La placa, también en bronce, tiene esta inscripción. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. En homenaje a todos los padres de familia, catequistas y sacerdotes que defienden la vida desde su concepción y con su labor cotidiana acercan a los niños a Dios. A los lados de la escultura se sembraron cuatro árboles de olivo como signos de paz.